diseño en su cumpleaños Agradecemos también el patrocinio de esta Santa Misa a la señora Socorro Burguet por sus intenciones y por sus hijos para todos nuestros hermanos que dan 5 dólares y más para continuar esta programación Consuelo Sánchez, Cruz Ríos, Esther Rodríguez Pedro Ramos Ramos, Rosa María Castañeda de Ramos Silvia Mora Hernández, Juanita Rodríguez María Guadalupe Juárez Baltazar, Alicia Silvia Soto Beatriz Dávila Silva, Carolina García, María y Juan Mendoza y también, ah bueno, solamente los fieles difuntos más adelantito, el Padre hará mención por quienes estamos ofreciendo también esta Santa Misa Muy bien, gracias, gracias, gracias y las intenciones de nuestros hermanos aquí presentes y miren nada más que contrastes por esta una mañana fresca así como que Señor es para temblar caliente y luego frío luego lluvioso no, 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 está de bien y nos falta un sismo y nos falta un tsunami no, 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 va a estar bonito el asunto no se dejen de despreocupar así es de que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y la preciosa sangre del Señor Jesucristo con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y lenguas de todos los pueblos y naciones para constituir un reino para Dios la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu hermanos pidamosle perdón a Dios de todos nuestros pecados de todo aquello en lo que no hemos cumplido su divina voluntad que sería entonces el cielo en la tierra cuando se hace la voluntad de Dios en la tierra y sería todo eso en la alegría el gozo la paz y eso es a lo que nos manda el Señor a que toda la creación le reconozca y participemos de su don de la gracia misma de Dios como yo en primer lugar reconozco que no he hecho todo lo que Él quiere y como Él lo quiere perdón Señor perdón apiádate Señor de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Señor ten vida de nosotros Señor ten vida de nosotros Cristo ten vida de nosotros Cristo ten vida de nosotros Señor ten vida de nosotros Señor ten vida de nosotros Oremos, oremos, oremos Bueno, pues también tenemos a Dulce Briceño Que ya se está convirtiendo al catolicismo otra vez Socorro por Roquette, ya dijeron, ¿verdad? Y los difuntitos que pedimos también Miren, me pidieron oración por Caterin y Wendy Que están en Cuba, van a lo del Papa Y la familia Bue, que ya andan, andan para allá No, no, pero estos están en Cuba Pero la familia Bue, van para allá también Van de embajadores Y bueno, pues también María Luisa Cepeda de Campuzano Y los difuntitos Oscar Moreno Enedina Rodarte, García Talavera, también difuntitos Y por quién más, Madre Monjita Gavilla Tenemos la intención de Miguel Ángel aquí en Tijuana También de José Ricardo Nato Tónico en Alto Jalisco Brenda Guerrero aquí en Tijuana Lucelina León Guanajuato Pedimos por la intención de Isabel Mendoza en Estados Unidos Muy bien Entonces, pues con estas intenciones Papá Dios Que redimice a todos los hombres Con la preciosa sangre de tu unigénito Conserve en nosotros la obra de tu misericordia Para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación Merezcamos alcanzar los frutos Sus frutos por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos Amén El doctor que regresó Sí, lástima Dios, sí Escuchemos, escuchemos De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Lo que te he dicho anteriormente Es lo que debes enseñar E inculcar Porque quien enseña doctrinas diferentes Y no se atiene a las palabras De salvación de Jesucristo nuestro Señor Y a lo que enseña la religión verdadera Es un orgulloso e ignorante Obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras Y lo único que nace de ello Son envidias, pleitos e insultos Sospechas, perjudiciales y continuos altercados Propios de hombres, mentes depravadas Privados de la verdad Y que consideran de la religión Es un negocio Ciertamente la religión es el gran negocio Pero sólo para aquel que se conforma con lo que tiene Pues nada hemos traído a este mundo Y nada podremos llevarnos de él Por eso Teniendo con que alimentarnos Y con que vestirnos Nos damos por satisfechos Lo que a toda costa quieren hacerse ricos Sucumben a la tentación Caen en las redes del demonio Y en muchos afanes inútiles Y funestos Que hunden a los hombres En la ruina y en la perdición Porque la raíz de todos los males Es el afán de dinero y de algunos Por dejarse llevar de él Se han desviado de la fe Y se han sentido agobiados por muchas tribulaciones Tú en cambio Como hombre de Dios Evita todo eso Y lleva una vida de rectitud Piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre Lucha en el noble combate de la fe Conquista la vida eterna A la que has sido llamado Y de la que hiciste tan admirable profesión De numerosos testigos Palabra de Dios Te alabamos Señor Respondemos al Salmo 48 Dichoso los pobres de espíritu Dichoso los pobres de espíritu ¿Por qué temer en días de desgracia Cuando nos cerca la malicia De aquellos que presumen de sus bienes Y en sus riquezas confía? Dichoso los pobres de espíritu Nadie puede comprar su propia vida Ni por ella pagarle a Dios rescate No hay dinero capaz de hacer Que alguno de la muerte se escape Dichoso los pobres de espíritu No te inquietes Cuando alguien se enriquece Y aumenta la riqueza a su poder Nada podrá llevarse cuando muera Ni podrá su poder bajar con él Dichoso los pobres de espíritu Aunque feliz se sienta mientras viva Y por pasarla bien todo lo alaben Ahí donde jamás verá la luz Descenderá a reunirse con sus padres Dichoso los pobres de espíritu De pie Yo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque has revelado los misterios del reino A la gente sencilla Aleluya 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 El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Proclamación De esta buena nueva El Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús Comenzó a recorrer ciudades y poblados Predicando la buena nueva del reino de Dios Lo acompañaban los doce Y algunas mujeres Que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas De varias enfermedades Entre ellas Iban María A ver Vamos a ver Hay textos maravillosos Pero este no me gusta mucho Cuando rezamos el reino de Jesucristo Y me encanta La sexta estación La Verónica enjuga el rostro de Jesús Mujer valiente Además extranjera Nació en Verona, Italia Como es una provincia romana Pues ella reside allí En Jerusalén Y el Señor Pues agradece ese gesto Tradicionalmente nosotros lo recordamos Con la impresión de su rostro En aquel lienzo Y digo Tradicionalmente la Biblia no dice Que haya dejado su rostro Pero es fácil de descubrir Que toda esa tierra Toda esa sangre Sudor Que llevaba en su rostro Pues quedó Aquel paño Manchado Pero El valor de esta mujer Para enfrentarse Incluso a los soldados Que si son como los policías De aquí de Tijuana Y los del otro lado Que no se quedan atrás No hombre Son tan corteses Y caballerosos Que pase usted Límpenle sus lacrimitas Ándale Si ya Ya te estoy mirando ahí ¿Verdad? Bueno Entonces Estas mujeres Entonces Hay que distinguir Entre esas mujeres Que son mujeres Como dice el Señor No es bueno que el hombre Esté solo Esto es muy importante Tenerlo presente El hombre solo No va a ninguna parte El varón Necesita de la mujer Pero de la mujer Con mayúscula Por excelencia Tenemos a nuestra Madre Santísima La Virgen María La llena de gracia La llena de gracia También proporcionalmente De la mujer Y la mujer No tiene No tiene motor No tiene ese impulso ¿Verdad? Esa bujía Esa chispa Necesita del verbo Por eso la mujer Es imagen del verbo El verbo encarnado En el Señor Jesucristo Por quien todo fue hecho Por Cristo Con él y en él Y el hombre El varón Va a ser En razón De ese motor De ese impulso Si Por la mujer Es capaz De todo Símbolo también De la tierra La tierra prometida Que emana leche y miel Pero entonces Las necesitamos Mujeres Las queremos Mujeres No que compitan Con el hombre Para ser otros hombres No Aunque también Hoy necesitamos Hombres Con tanto maricón Que hay ¿Verdad? Con tanto Personas de que Oigan ¿Por qué hay Tanto desviado? Porque no hay Esas figuras Del hombre De la mujer Entonces Fíjense Todas esta tragedia Que hay Y ya Lo vemos Desde allá Del libro Del Génesis Capítulo 19 Esas situaciones Que se dan De Sodoma Y Gomorra ¿Por qué? Porque se pierde La identidad Y entonces Se pierde La humanidad Se pierde La humanidad Mujeres Como Sara La de Abraham Además Pedro la pone Como un modelo Como un ejemplo De fe Es interesante Hay otros Otros Este Momentos ¿Verdad? Maravillosos Que tenemos Que tener Muy presentes Y no solamente En el Antiguo Testamento Bueno En el Antiguo Testamento Déjenme Continuar Ahí Judit La que le Le da Cuellito A Lofernes Un general Con 120.000 Soldados Que tiene Sitiada La ciudad Y Judit Sale Pero no Como Juana De arco Decía Con su espada Y su armadura Y a ver A cortarle La cabeza A los ingleses No Ella sale Siendo Viuda Y con ese dolor De la pérdida De su marido Ella Después de orar Y de ayunar Se viste Con sus mejores Atuendos ¿Verdad? Como cuando En vida De su marido Dice El libro De Judit Se adorna Bueno Dice Primero Se baña Mujeres Bañense Es significativo Eso de Se baño Porque no hay agua Entonces Ay Que desperdiciada No Está invirtiendo Con algo Que es valiosísimo El agua En ese momento Les han cortado El agua Han sitiado La ciudad Y entonces Pues cortarles El agua No dejan Entrar Alimentos Y a ver Cuanto Aguantan Un sitio Pero ella Invierte Esa agua Valiosísima En ese momento Para el plan De Dios Y se viste Entonces Se adorna Con sus joyas Y se da El ánimo Dice El ánimo Porque Una mujer Desanimada Es así Como un motor Sin batería A ver Arránquenlo Pues no Necesita 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 eso Entonces Pues es la que le da La vida La luz Al hogar Pero ese es su palacio Ese es su Su reino De la mujer Ahí es donde el Señor Nos enseña Donde Donde ella brilla más Donde es ese Impulso ¿Verdad? Bueno Sale con el ánimo De conquistar Al que se le ponga En frente Y ya los ancianos Y los muchachos Wow Se quedan así Súper Y llega al campamento Enemigo ¿Quién anda ahí? Ay Soy una Israelita Una hebrea Busco a su general Pero todos se le quedaron así Se les calla la babota Y luego que andaban en campaña Pues imagínense Cualquier taco Es banquete Para ellos Pero no se atrevieron A tocarla Porque ya quiero ver A su general Y la escolta Nada más Cien soldadas Estaban como Como este perro En carnicería ¿Verdad? Y Y ella Ahí va Muy modosita Siempre como mujer Siempre bellas Y su doncella También ahí Dándose Lo que El lugar Que quieren que le dé Porque Lolo fernés Ya se le quemaban Las habas Quedó encantado Pero No por amor Sino por deseo Por pasión Y esta no daba lugar Y Ya hasta los soldados Sospechando Oye Se le va a ir viva La paloma Al de jefe ¿Qué es eso? Y Organiza una fiesta Y en la cual Pues ella no va A negarse Pero ¿Qué tal? Que Admirando Aquel hombrón Tremendo Aquel se pasa De las copiosas Se pone hasta atrás Como cola de avión Y ahí mismo Y los otros Vámonos 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 Que el jefe Tiene chamba Pues sí Se durmió Como un tronco Y judí Con la misma espada Del gran general Olo fernés Que le mocha la cabeza Así es de que Hombres No se duerman Porque les pasa Lo que Sansón Olo fernés Les van a mochar La cabezota Entonces No 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 Y cogió su cabeza La metió en la canastita Y salió muy mudosita Adiós Yujuyuju Yujuyuju Y Dios Cobró venganza Por manos De una mujer Pero no dejó De ser mujer Femenina Hermosa No Que hoy se ponen Pantalones Y que acá No 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 Chatos No es eso Entonces Hoy Se hace justicia En el evangelio Y es San Lucas Este médico Maravilloso Y en tres versículos Nos da todo un contenido Lo acompañaban Los doce Y algunas mujeres Pero al final De estos versículos Dice Susana Y otras Muchas O sea Tres nomás Para que no les dé envidia A los Machitos Para no decir Más Fellón Ahí está la clave Mujeres Las necesitamos No pierdan Su feminidad Aunque estén gorditas Es tu marido Este muchacho Y el que trajiste El otro día ¿Quién? Ay no es cierto No es cierto Bueno Aunque esté gordita Pero así Bonita Hermosa ¿Sí? Ayer se le mete Una camionetona A madre Ay mira Esa vieja Se me metió Le digo No es vieja Está gordita Pero está Está bonita Porque Íbamos Para allá Y nos tocó La de adelante Echándose todo La rapalería Se tardó como media hora Y tardamos una hora En ir siguiendo La línea La del lado derecho Igualito O sea que íbamos rodeado Y le digo Pero mira Con una facilidad Ahí Una hasta sacándose Las pestañas ¿Verdad? ¿Sí? Y enrizando Ah las cejas ¿Sí? Y enrizándose Las cosas Pincitas Y clich Depilándose Y toda la cosa ¡Wow! Cuando volteé Primero dije ¡Ay la llorona! Después No hombre ¡Qué cambio Tan maravilloso! ¿Sí? Así también Esta gordita Estaba Pero bien Bonita ¿Sí? No estaba Viejita Estaba gordita Pero Para esto es Entonces Mujeres Ustedes son El motor De la humanidad Pero no pierdan Su lugar No pierdan Su feminidad Ahora Al hombre Se le gana Por dos Sitios Por la vista ¡Wow! De la vista Nace el amor Dice la tradición Y por la panzota ¡Ay compadre! Aprendan a guisar No que No Unos chilaquilitos Tipo padre Rayito Luego se los cuento Para no hacerles agua A la boquita Ahorita Que estamos en ayuno Cualquier cosa Pero pónganle Ese Ese amor Y miren Lo traen así Eso es mejor Que ponerle toluache Ponerle amor Ponerle sentimiento Van a ver Van a ver Que bonito Dios les bendiga Mujeres Dios les permita Siempre ser mujeres Siempre femeninas Y por excelencia La mujer La llena de gracia Nuestra madre santísima Que no ha dejado De ser Femenina Hermosa Preciosa Con ese modelo Los demás son Hermosos Esther Por ejemplo La reina Esther Maravillosa Pero como María Ninguna Que Dios les bendiga Y que nuestra madre santísima Les dé la gracia De ser mujeres Femeninas Hermosas Así Mira Ahí lo traes Ahí lo traes Lo voy a traer más seguido A ver viejo Arréglate Mira peínate Pero con amor Te ves más bonito Así Ese bigotito Que besable Me gusta Así Mauricio Garcés El hombre va a hacer Lo que la mujer Le diga Miren Yo salía Adolescente Por ahí Y de mi hermana Isabel Dice Así te vas a ir Pues si estoy chido No hombre Ponte tu camisa negra Y la cosa es de que me cambiaba todo mi escenario Que era amarillo, rojo, naranja y toda la cosa Y me ponía Wow Bien Entonces salía yo así como Así No les digo como Emanuel Pero Le ganaba a Luis Miguel Y todo Todo por la mujer Más o menos Señor bendice a nuestras mujeres Y que sean realmente mujeres En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ay, ay, ay Bueno Monjita Gaby La intención de Lolita Lira De la Colonia Guerrero Pidió por cada una de su familia También Por Diana Y su salud Profesora María Luisa De la Colonia Altamira La salud de su esposo Las intenciones de su familia Cruz Ríos De la Colonia Altamira Por cada una de sus intenciones Catalina Costa En Los Olivos También También pedimos por Vanesa Franco Aquí en Tijuana Les andamos en la conversión De Gloria También Tenemos a María En Santa Fe, Argentina Por una situación familiar Que están pasando Ofelea Cruz En Camino Verde La conversión de su esposo Alfonso Vázquez María Ester En esta palabra Por todo lo recibido Ángel en de la escala La conversión de todos los pecadores Lupita Alcalá En el folio Cuarta sección Y a todo Montemaría Su esposo La conversión Por todos los inmigrantes Isabel Tutibén En Estados Unidos Diosvina Prudencia Francisco Cepeda En Puebla También tenemos Odulia En Yuta Se encomienda Las oraciones Araceli En Tennessee Por sus hijos Los enfermos La conversión De Eddie Felicitamos A Dínse En su cumpleaños El sacrificio Que estamos celebrando Lávame Señor De mis culpas Quede limpio De mis pecados Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Gracias Gracias Al traer Ante tu soberana Presencia Papá Dios Nuestros dones Haz que por medio De estos misterios Nos acerquemos A Jesús El mediador De la nueva alianza Y nos Renovemos Por la Asversión salvadora De su sangre El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Papá Dios Santo Todopoderoso Y eterno Porque en la Pasión salvadora De tu Hijo Diste a los hombres Una nueva comprensión De tu majestad Y una nueva manera De alabar Al poner de manifiesto Por la eficacia Inefable De la cruz El poder Del crucificado Y el juicio Que del mundo Has hecho Por eso Ahora nosotros Llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y los santos Diciendo Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Papá Dios Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifico Estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Mi Dios Y mi todo En todo Mi divino niño Te adoramos Bendito y alabado Seas Oh Jesús Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Oh Sangre ya Que brotas Del corazón De Jesús Como una fuente De misericordia Para nosotros Yo confío En ti Hermanos Y aquí Adivino Baby Es Jesús Nuestro Señor Este es el Sacramento De nuestra Fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Papá Dios Al celebrar ahora El memorial De la muerte Resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Papá Dios De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francesco Y Benedicto Nuestro obispo Rafael Y de todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate De nuestros hermanos Difuntitos Susana Ramona Torres Durán 11 años De que ya se murió Sí Señor Todos los que tenemos Aquí en nuestro Súper mega libro De difuntos También señor Por Luis Ortega Carlos Quintana Celia Paniagua Todavía Margarita García Santoyo Rafael Reyes Esteban Hoy cumpliría Años Santofiri Pero ya se nos peló Y aquí Difuntitos Difunta Oscar Moreno Lo asesinaron Su primo Manda a celebrar La Santa Misa Oscarín Enedina Rodarte García Talavera Bueno Todos los que Han muerto En Allá en Siria Libia Nuestros hermanos Chilenos Sí Pues no eran Católicos Así eran Champurrado ahí Con Mezclado con Azteca Con Momias Equipcias Pero bueno Señor Ojalá Que los bombazos Les hayan servido Para arrepentirse Bueno Dale Señor El eterno descanso Y luzca para ellos La luz perpetua Descansen en paz Así sean Ten misericordia De todos nosotros Y Pedimos por Cristina En San Diego También Silberio Mérida En Yucatán Por el cumpleaños De Dulce Muy bien Pues mira aquí Vino la del cumpleaños Pero no trae pastel No nos vamos María Luisa Cepeda De Camposano También También Pues el El primo De Oscar Carla Caterin Caterin Y Wendy Señor También Socorrito Burguet Todos nuestros Hermanos Que están aquí Anotaditos Señor Danos La gracia De perseverar Danos Espiritu Santo Y así Y así con Mamita María De Guadalupe Señor San Josecito Los apóstoles Hoy mi santo También hermoso San José De Cupertino Son de los santos Tontos Como yo Señor Si pero se elevaba Si 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 no fumaba Señor Por San Josecito De Cupertino Y todos Y todos los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación De Divino Baby Digámosle a Papá Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Papá Dios De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu es el reino Tu y el poder Y la gloria Por siempre es Señor Amadísimo Jesús Tu dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino a la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y us reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz y el amor De mi cuerpo Y como remedio saludable Hermanos He aquí a Divino Baby Este es Jesús El Señor Es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos ustedes invitados Al banquete del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Antífona de la comunión El cáliz de nuestra acción De gracias Nos une en la sangre De Cristo Y el pan que partimos Nos une en el cuerpo Del Señor Nos preparamos Para recibir la comunión Gracias 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 Y entonces decimos Señor Jesús Yo creo que Tú estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte Dentro de mi alma Mas ya que no lo puedo hacer Sacramentalmente en este momento Ven por lo menos Espiritualmente a mi corazón Y Como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo Y me uno Enteramente a Ti Oh Jesús mío No permitas Que jamás me separe de Ti Por el pecado Amén Oremos Oremos chicos y chicas Habiéndolo sido Reconfortados Con el alimento Y las bebidas celestiales Te pedimos Papá Dios Todopoderoso Que defiendas Del temor Del enemigo A quienes has redimido Con la preciosa sangre De Tu Hijo Él Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con Tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Y permanezca para siempre Amén Los que tienen que marchar Media vuelta Paso redoblado Pueden ir en paz Nuestra misa Ha terminado Demos gracias